El aloe vera o extracto de la penca sábila ha sido de uso común dentro de la herbología desde la antigüedad. No solo puede beneficiar nuestro organismo a nivel interno, como por ejemplo ayudando a la digestión o estimulando la función inmunológica, sino que también puede usarse tópicamente para mejorar la salud y la belleza de la piel y el cabello. El consumo de aloe vera puede beneficiar el tracto digestivo y ayudar a aliviar y curar las dolencias del estómago. Esta mejora en la parte digestiva repercute en la mejora del sistema inmune. El aloe vera puede ayudar a inhibir el crecimiento de la bacteria Helicobacter pylori, que se encuentra en el tracto digestivo y puede provocar úlceras. La pasta de dientes y el enjuague bucal de aloe vera son opciones naturales para mejorar la higiene bucal y reducir la placa. Después de 30 días, se descubrió que la pasta de dientes de aloe vera es más eficaz que la pasta de dientes con triclosan, la común, para reducir los niveles de cándida, placa y gingivitis. Las personas que usaron la pasta de dientes de aloe vera mostraron una mejor salud bucal, en general, sin experimentar ningún efecto adverso. Gracias a sus propiedades antiinflamatorias e hidratantes, el gel de aloe vera es el remedio perfecto para la piel quemada por el sol. El aloe vera también es rico en antioxidantes y minerales que pueden ayudar a acelerar la curación. En un estudio se encontró que el gel de aloe vera mostraba algunos efectos antiinflamatorios superiores a los de la hidrocortisona, el 1%, cuando se aplicaba durante un periodo de 48 horas. Los investigadores concluyeron que el gel podría ser útil en el tratamiento tópico de afecciones inflamatorias de la piel, como el enriquecimiento inducido por los rayos UV. El extracto de aloe vera es una sustancia natural eficaz para mejorar la hidratación de la piel, lo que lo convierte en un ingrediente útil en formulaciones cosméticas y como tratamiento para la piel seca. El aloe vera es una excelente opción si desea una crema hidratante que no deje una película grasosa en su rostro, ya que ésta suaviza la piel sin taponar los poros. El aloe vera también se puede utilizar como tratamiento para después de la afeitada, ya que hidratará la piel y ayudará a curar las heridas causadas por la máquina de afeitar. El aloe se usa más comúnmente como tratamiento tópico para cortes, quemaduras y otras heridas, y con razón. Una revisión de cuatro estudios experimentales encontró que el aloe vera puede reducir el tiempo de curación de las quemaduras de primer o segundo grado en casi nueve días, en comparación con personas que usan otros tratamientos. Estos increíbles resultados pueden explicarse por el hecho de que el aloe acelera la reproducción de las células de la piel hasta ocho veces y penetra en la epidermis, la capa externa de la piel, cuatro veces más rápido que el agua. Como es rico en vitaminas C y E y beta-caroteno, un precursor de la vitamina A, el aloe vera puede tener algunas cualidades anti-envejecimiento. Sus propiedades anti-inflamatorias y antimicrobianas y su capacidad para aclarar las imperfecciones también ayudan a quitarle años a su rostro. Además, el aloe vera se puede tomar en forma de suplemento para combatir el paso de la edad. Algunas investigaciones han encontrado que aumenta la producción de colágeno en el cuerpo y mejora la elasticidad de la piel en tan solo 90 días. Quienes sufran de acné pueden querer comprobar las propiedades antimicrobianas y limpiadoras del aloe vera en el tratamiento de sus granos y espinillas. Como lo hemos mencionado, el aloe vera tiene propiedades antibacterianas, antisépticas y anti-inflamatorias que protegen la piel de las bacterias y otros patógenos que provocan infecciones e inflamación. Contiene sustancias que estimulan el crecimiento de nuevas células y otras que reducen la inflamación y el enrojecimiento. Es también astringente. El aloe vera reduce el tamaño de los poros y los limpia, lo que ayuda a evitar el exceso de sebo, suciedad y microbios. En la medicina ayurvédica, el aloe también se usa para tratar la psoriasis y el eczema. Debido a su capacidad para acelerar la reproducción de las células de la piel, combatir la inflamación y reducir el enrojecimiento, el aloe vera es un gran tratamiento natural para las cicatrices del acné y las estrías. Con un poco de jugo de limón también puede ayudar a aclarar las manchas y las pecas. El aloe vera puede ayudar a activar el crecimiento de cabello nuevo al aumentar la circulación sanguínea en el cuero cabelludo y proporcionar varias vitaminas y minerales. Contiene enzimas que reparan las células muertas de la piel del cuero cabelludo. Según algunos estudios, la principal proteína del cabello, la queratina, tiene una composición química similar a la del aloe vera, lo que significa que este gel rejuvenece el cabello a la vez que le da más elasticidad. Al mejorar la elasticidad se evitará la rotura del cabello, que es la clave cuando se trata de hacerlo crecer. La caspa tiene varias causas que incluyen piel seca, infecciones causadas por hongos y piel grasa e irritada. El aloe vera ayuda con todas estas condiciones. Sus propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias combaten los hongos, mientras que el gel también hidrata la piel del cabello y equilibra la grasa en esa zona. Así como hidrata la piel, el aloe vera suaviza y acondiciona el cabello. Su uso regular ayuda a restaurar el brillo y la vitalidad de este. A diferencia de los productos para el cabello humectantes convencionales de base química, el aloe vera no deja residuos perjudiciales ni acumulación de grasa. Usted puede consumir el aloe vera con seguridad, pero si tiene las siguientes condiciones, absténgase de hacerlo. Hemorroides, afecciones renales, enfermedad cardíaca, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, obstrucción intestinal, diabetes. Hay posibles efectos secundarios con el consumo de aloe vera muy extraños y pueden incluir problemas renales, sangre en la orina, potasio bajo, debilidad muscular, diarrea, náuseas o dolor de estómago, desequilibrios de electrolitos. Consulte con su médico antes de usar aloe vera si también está tomando los siguientes medicamentos, porque el aloe vera puede interactuar con ellos. Gracias por llegar hasta aquí. Te invitamos a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que estés al tanto de nuestro nuevo contenido. Recuerda compartir este video y darle me gusta para que otras personas se beneficien de esta información. ¿Te gustaría apoyar económicamente a nuestro canal? Gracias a tu aporte podremos seguir llevando a cabo esta labor de divulgación. En la descripción del video encontrarás el enlace para que nos apoyes. Desde Saludablemente TV te damos gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.